Bueno, nada, pues a la pregúntale a Bonilla. Pero sí es que nos vemos bastante porque vivimos en el mismo edificio. Sí. Yo te lo cuento un día, ¿no, Antonio? Sí, pero no se puede decir dónde. No se dice eso, hombre. No, no se puede decir porque hay muchos descerebrados, incluido gente que está aquí. Pero pareces un mafioso. Imagínate que te secuestran a ti y me piden a mí el rescate. Pero si no he dicho dónde. Porque vivimos en el mismo edificio. Edificios. Nos hemos cruzado alguna vez. El otro día me crucé contigo y estabas dando allí una turra en la recepción a la gente de recepción. Que flipas. No digas, no te digo yo lo que comentan de ti. Es que le veo un calzoncillo. Me dice Bonilla, dice, ¿le he visto que salía broncando el calzoncillo? ¿Será en pantalón corto? Dice. Bueno, no, no, era en calzoncillo. Azule. No sé por qué. Qué horror, ¿verdad? Es que era tarde. Bueno, yo soy muy contento de haber venido. Yo también de que hayáis venido, joder. Gracias. ¿Y por qué no habéis venido antes? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué te has hecho de rogar? Me dijo Antonio que te lo había dicho y no te venías. Pues por él no le pillaba. Yo gratis voy a pocos sitios, ¿eh? Claro, le he dado parte de lo que he ganado yo. Eso te iba a decir. ¿Hoy compartís caché? No, exactamente. Lo que no sé si me ha engañado, ¿no? Efectivamente. Lo podríamos saber. No, no. Apúntame aquí cuánto te ha dicho. No, no, estate quieto. No, que no. Que no, que te rompo la puta mesa, ¿eh? Te lo digo en serio. No, que no. Ya está. Vamos a... Claro, no va a estar aquí tonterías ahora, hombre. ¿Cuánto te ha dicho? ¿Cuánto te ha dicho? Pues lo digas, ¿eh? Que te doy. Bueno, pero que eres su manager ahora también. 200. ¿Le has dicho que le vas a dar 200 euros? Sí. Eso me ha dicho. ¿La mitad de lo tuyo? Claro. Pero, pero, ¿cómo eres tan sinvergüenza? Pero si 200 cobras por abrir la verja de tu mansión, joder. Pero qué dices, hombre. ¿Te está engañando? Ya, ya, ya. Que no, hombre, no. Que no, no. Que no es esa cantidad la que hemos hablado. Luego me pagan especies. ¿Cómo que? Me invitan a comer, me invitan a cenar. Me invitan a un programa de... Coño, ¿quién te lleva al concierto hoy? ¿Podemos decir a qué concierto vamos? Por supuesto. Ah, ¿por eso teníais prisa? Claro, joder. ¿Qué concierto es? El de Serrat y Sabina. Hombre, joder, conciertazo. Gente mayor, son mayores que nosotros. No, no, no. Del de Sabina y Serrat. Son mayores. Bueno, Sabina y Serrat. Son bastante mayores que nosotros. Sí, sí. Bueno, bastante tampoco. Ahí están los chavales. Ya os tocará desgraciados, asquerosos. Bastante mayores tampoco. ¿Tú cuánto tienes, Jesús? Yo hice la midi con Sabina. No, pero porque Sabina pidió prórroga. Os lo juro. Cuéntalo, cuéntalo. Os lo juro. ¿En serio? Sabina fue pidiendo prórrogas, 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 hasta que ya no le dieron ninguna más. Y entonces habían pasado seis años de lo que le correspondía. Que yo creo que son los que me sacan. Claro, claro. Sabina es del 49. Y luego se inventó no sé qué cosa, que se le estropeaban las manos con el CEDME. ¿Cómo que se le estropeaban las manos? Sí, porque se supone que había hecho la carrera de pianista. Ah, vale. Y entonces alegó, alegó, como yo alegué una costilla flotante, él alegó que se le estropeaban los dedos. Y a él le hicieron caso y a mí no. Y me dijeron tú con la costilla flotante a la midi. Y él se libró. Cierto, cierto. Pero en un momento. Y Serrat es más mayor. Serrat sí que es más mayor, ¿no? Serrat debe tener 75. O sea, debe ser del 40 y... Sí. 45. 45, 45, por ahí, sí. Pero en un momento, ¿tú sabías lo de la costilla flotante de Bonilla? De Bonilla, no. Bueno, alegó la costilla. Pero ¿qué es eso exactamente? Pues es una costilla que te flota. ¿Pero cómo te va a flotar? ¿Qué sí, coño? Tócala, te la... ¿En serio? ¿Pero cómo te va a flotar? Que sí, joder. A ver, qué hueco, mira, tócala. Es un truco que ahora te vas a tirar un pedo cuando te tocas. Tócala, ahí, ahí. Hostia, sí que flota. Que flota, claro. Pero Antonio, toca, toca. A ver, que no voy a tocar. Flota una costilla, una costilla que anda suerte. Sí que flota. Pero que ya que todo el mundo sabe lo que es una costilla flotante, menos tú que no te desestudio. Ya, pero no sabía que era... Es que es muy raro, porque estaba como... Tú hiciste el bachillerato y ¿qué más? ¿Cómo el bachillerato? Es que en el bachillerato se estudia un poco de anatomía. Pero las costillas flotantes no se trabajó nunca. No, pero... Yo lo único que había oído de costillas flotantes es que era una leyenda urbana, que un cantante, Marilyn Manson, que se había quitado las dos costillas flotantes que tenía. Para estar más delgado. No, para llegar a chuparse de su propio pene. Bueno, pues Bonilla lo intentó, pero se quedó en una, nada. Pues no... Ahí, ahí, ahí. Y le pilló la mili, ¿comprendes? No... También alegué pies planos. ¿Porque los tienes? Yo también, sí. Lo que pasa es que no tenía el grado suficiente. Porque tiene que ser plano, plano. Y tú tenías un poco plano. Sí, efectivamente. O sea, que no libraste ninguno de los dos. Y cabos. No. ¿Cabos? No, yo no. Cabo es otro tipo de... Cabo es al revés. Yo hice el examen para cabo, pero... Para cabo. Que está hablando de los pies, coño. No, 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 pero eso es otra cosa. Ah, bueno, vale, vale. Es que hablando de la mili, estás hablando de la mili. Sí, sí, sí. Los pies planos y cabos. Pero yo es que me acuerdo de cabo, de que él... Tú hiciste cabo, ¿no? Yo acabé la mili de cabo cargador, tío. Yo acabé la mili de cabo cargador, ¿eh? Yo metí a los pepinos en los carros de combate. Y yo no. Yo no, porque nos hacían un test psicotécnico. Sí. Y entonces yo lo hice tan mal que salí que era su normal. No me cogieron. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote la app de Movistar Plus, sea del operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh?